¡Hola! Bienvenido al canal de Tony, aquí nuevamente con el Jurassic Park Builder, disfrutando de los torneos PvP. Para ello voy a la puerta de acceso, elijo torneo y que se cargue la interfaz y ahí están, se cargan los torneos jurásicos de oro. Pero atención porque habría que gastar 4 billetacos para este torneo, el premio es 16 billetacos, 30 trofeos y si utilizas el trodón, ese dinosaurio tan chulo, ganarías 5 trofeos más. Pues vamos allá, vamos a gastar esos 4 billetacos, vamos a entrar y que se sorteen los cuartos de final y que Dios reparta suerte porque el premio merece la pena, 16 billetacos. Ya tenemos los enfrentamientos de cuarto y nos ha tocado contra Matthew y voy a elegir mis dinosaurios. Consognatus de ferocidad 69, coritosaurus, ferocidad de 126 y pterodactylus de 108, en total una ferocidad de 303. Y él ha metido 309, vamos a ver porque no se anda con chiquitas, saca un camarasaurus, es mi turno. Voy a hacer un mordiscazo para quitar 518, a ver ese camarasaurus, que hace, no me voy a defender. Super ataque, de 468 estamos hablando, voy con otro mordiscazo y me cargo al camarasaurus, va a sacar al coritosaurus, sigo sin cubrirme. No me ha cargado a mi dinosaurio, ahora voy con un barrido, para quitarle 518, sigo sin cubrirme, va a lanzar coritosaurus, me carga a mi consonatus, saco al mío coritosaurus. Nuevo barrido, me quedo con 2 contra 1, ha sacado un halosaurus, para hacer un ataque, super ataque. Ahí va, me quita 675, casi me carga a mi coritosaurus. Me voy a ir con una carga, me bloquea, ahora yo también voy a bloquear su ataque, a ver si gasta su último ataque feroz. Ya solo le quedarían, ahí está, ahí ha acertado, que bien. Ahora solo le quedarían a él 2 defensas. Vamos a lanzar carga, contra ese halosaurus, bloquea. Yo esta vez no voy a bloquear. Bien, no me lo carga. Hacemos un super especial de coritosaurus. Allá va, araña cara y el último golpe, también lo bloquea. Pues yo no voy a bloquear a nuestro ataque, voy a dejar que mate al coritosaurus. No, se lo ha cargado. Qué bien. Lanzo una carga. Le tengo ya un golpe. No tiene super ataques, ni tiene defensas. Me mata al coritosaurus, pero sale el pterodactilus. Para hacer una carga. Y bye bye. Vencemos en los cuartos de final. Tras esta gran victoria, nos vamos a enfrentar en semifinales a DNG. Y para ello voy a utilizar a los siguientes dinosaurios. Alosaurus, gallimimus y espinosaurus en total 330 de ferocidad. Alosaurus 111, gallimimus 136, espinosaurus 83. A ver a qué nos enfrentamos. A un sunosaurus, nada más. Bueno, bueno, bueno. Ahí aparece el sunosaurus. No me voy a proteger de este primer ataque. Va a hacer un especial. Oh, cacho golpe de 477. Vamos a empezar con un mordisco. De 576. No me voy a cubrir tampoco en este ataque. No me mata. Vamos de nuevo al mordisco. Uy, casi me lo cargo. Sigo sin defenderme. Me ha cargado a mí a los aurus. Sale el gallimimus. Venga, mordisco. Y pase a la final. Fantástico, sí, sí, mira cómo baila la avestruz rara. Ahí estamos en la final. No la vamos a jugar contra santos. Por 16 billetacos. ¿Y a quién vamos a mandar? Pues a estegosaurus, teranodon y prontosaurus. Nada más y nada menos que 764 de ferocidad. 303 estegosaurus, 154 teranodon. 307 prontosaurus en total. 764. A ver por dónde nos sale santos. Con una ferocidad de 380. Bueno, parece que hay una leve diferencia a mi favor. Ahí vamos. Estegosaurus contra gallimimus. Y empiezo yo. Pues no puedo dejar de perder esta oportunidad con un barrido que me bloquea. Ha gastado su primer ataque de bloqueo. Un buen golpe de zarpas traseras. Vamos a buscar el barrido. Para eliminar de 705 más de la mitad de su vida. Vamos a ver qué hace gallimimus. Nuevamente un golpe. No ha llegado a la mitad todavía de mi vida. Nuevamente un barridito. ¡Hola! Gallimimus-Kao. Aparece un coritosaurus. Bien, sigue sin cargarme la vida. Voy a utilizar un ataque especial. A ver qué pasa. A ver si entra. Allá va. Cómo se prepara. Lanza sus ganchos. Y qué suerte ha tenido santos. Qué astuto. Porque me ha bloqueado ese ataque. Especial. Ha gastado su segundo. Defensa. Lanzo barrido. Para quitarle 705. Nos vamos a más de mitad de su vida. Ya me queda poco para que me carguen a mis Tegosaurus. Vamos con una carga. ¡Me bloquea el ataque! Ha gastado todos sus ataques de bloqueo. Me carga el Stegosaurus. Estamos en empate a uno. Sale mi Teranodon. Para hacerle un barrido. Y eliminarle. Ahora sale un Torosaurus. ¡Qué bonito es! Y mira cómo se enfada. Para hacer un especial. De 600. Me quita la mitad de vida. Ese Torosaurus. Al que le voy a hacer un barrido. A ver qué tal. Solo le ha quitado 466. Se me viene con otro especial. No para el tío. ¡Ay! No me lo carga. Qué bien. Vamos con una carga. Contra ese Torosaurus. 799. ¡Y victoria final! ¡Fantástico! Ahí está. ¡Estupendo! He ganado este torneo de oro. Voy a recibir 16 billetas. Cosí 30 trofeos. Se me han sumado los puntos. Ya tengo 90. De los 140 que piden para subir a platino. ¡Qué fantástico torneo acabamos de hacer! No ha estado mal. Espero que te hayas divertido. Yo lo he pasado estupendamente. Y si encima ganas mucho mejor. Pero lo importante es participar. No te pierdas próximos torneos. Porque seguimos disfrutando de los torneos PvP de Jurassic Park Builder. ¡Hasta luego! ¡Aaah! Gracias por ver el video.